¡Suscríbete! Y si regresamos, no lo lograremos ¡Ya casi llegamos! Bueno No sé, nena Lo sé, avanza ¡Ay, pobre caballo! ¡Dina, cuánto falta! ¡Dina! ¡Oh! ¡Dina! Bueno ¡Dina, ¿dónde estás? Creo que me metí mal ¡Ay, Dios! ¡Mierda! 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 Yo sabía que si me quedé ¡Dina! Ok ¿Dónde estás? ¡Eli! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡A dónde vamos! Yo estaba toda perdida Lo normal Si Sara no se pierde en un juego no es Sara así que ustedes sepan eso ¡Ay, que pobre caballo! Espero no hayan zombies ¡Telolíficos! ¡Telolíficos! Ok Pasé por aquí ¿No les digo? Nunca entré Zombies telolíficos Muy bien Veamos si está despejado Pues Sí Tal vez no Parece que hace mucho tiempo nadie viene aquí Por ese hecho lugar Vamos a pensar como una biblioteca de conmigo Ok Bloqueada ¿Podría entrar por la ventana? No Ok La seguridad ante todo Alguien cerró este lugar Hay algo allá atrás Creo que es una cama Tenemos un invasor Sí ¿Ves otra entrada? ¿Te chin? No No sé Creo que solamente son esas dos entradas En el techo No veo nada Tampoco Quizá por la ventana Ah Sí True Pero no tengo ladrillos Tengo botellitas Jeje Muy bien Funciona ¿Se acuerdan que dije que sí se podía romper ahí? ¿Qué está pasando? Todos estos aparatos Tiene que ser Eugene ¿Estás segura? Sí Nadie más haría algo como esto Pero ¿Por qué me lo ocultaría? Como si fueran los únicos Cálmese Cálmese Vía Oh Definitivamente es de Eugene Sí Era un luciérnaga Silvio con Tommy Vía No lo sabía Sí Se metieron en algo muy turbio ¿Cómo qué? Dijo que voló un punto de control en Denver Mató a tres soldados Oh Y dos civiles Dios También me dijo que Tommy y él Torturaron a un general de Fedra No lo sé No creo que Tommy haya hecho eso Pudo haber sido peor ¿Qué quieres decir? Él y Joel Lucharon para sobrevivir después del brote Oh Like A ver ¿Qué más hay por acá? Uh Me encanta ver esto Ok No lo volteé Igual Entonces seguramente solamente era ese man el que Oh Vean Una emoción ¿No? ¿No? Ay Dios mío Son Tommy y Eugene Aquí se ven muy jóvenes Luces Calentadores Tiene que haber un generador en alguna parte Seguramente A ver sigamos los cables Oh Vean Oye Es el generador Aquí está Muy bien Muy bien Podrías poder modificar tu arma con esto Vamos a ver Sí Podemos mejorar Melo Melo Y no tenemos nada para esto Así que por ahora Perfecto Listo Genial Para mí Estas son las escaleras Les puedo asegurar Busquemos algún botón O algún interruptor O algo así Ok El calentador Una carta Vamos a ver Dejó a su familia para unirse a los luciérnagas Fuerte Ah Eugene Oh Ok Eugene La cagaste Pero bueno Debe haber algún botón Algún interruptor Algún algo Y estas deben ser las escaleras Así que Pero el problema es que hay muchos cables Así que se creería que es eso O siendo este cable Por acá No sé Creo que Creo que no se puede entrar por ahora Maybe Vean Esto parece como un botón pero tampoco deja así que Una curiosidad me da Se los juro Quiero saber qué hay Cómo ¿Cómo se puede ir ahí? No lo sé Rick No lo sé Cable 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 Aquí hay Deja Ya saben Sigan los cables ¿Qué hay ahí abajo? Yo pensaba que esa cosa azul iba a bajar o algo así Ojalá sea eso Por su bien Era tan solitario Un cuarto para sexo Oh Mi pregunta de hace un rato Muy bien Me gusta cuando me contestan las preguntas que me voy generando Cintas de video El miembro del lobo Smash Brandi Scrooge ¿Acaso es porno? Vaya gustos Yuji Tienesas cintas súper ancestrales María lo que sería si viera este lugar ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad Ojalá me lo hubiera contado Ya pues Pude haberle ayudado ¿De pronto no confiaba en ella lo suficiente? Dina Una máscara con pipa Dios qué listo era Tiene de toddy Qué man inteligente Ok Aquí vamos ¿Crees que nos sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver Si el frasco está así de duro No puedes abrirlo Sí puedo Mierda Se va a dar mierda Sí Como si tú pudieras Bueno Está Sí Al diablo ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí ¿O no? Bueno Era más fácil darle con un cuchillito a las bordes de la tapa y se abría pero bueno ¿Vale bien? Digo Estaremos atrapadas un rato ¿No? ¿Y los caballos? Totalmente Ok Ok ¡Aaah! A ella también le gusta No lo sé ¿Qué cosa? Dime Dime del 1 al 10 El 1 sería una porquería y el 10 maravilloso El beso ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Oh my God Te pedí que puntuaras el beso No lo sé Ay Dios ¿Qué pensé? Yo diría que 6 ¿6? Vaya 6 clavado Muy bien Había mucha gente alrededor Sí, pero 6 Oh ¿Qué? Está pidiendo otro con decir eso puntuación No lo creo ¿Quién le pone puntuación a un beso? Eres desesperante Mira quien habla ¿Qué? Mira quien habla ¿Haces que prefieras salir y quedarme en esa ventisca? Nadie te detiene Espero que este sea mejor mejor que 6 Ahora incendiaban todas las plantas Oh, Dios No No Niños, tappen Ok, ahora tenemos a esta tonta Que está súper perdida Vamos a seguir las huellas Ok, ok Son demasiadas Oh, son demasiados Estas si no me siguen Bueno, si me van a seguir Son re inteligentes esos Zombies Oh, vienen por todos lados Tenemos que entrarnos a algún lugar Oh, no 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 me dejes correr Esto si está Mal No No Ok, Ron Ok, Ron Son demasiados Oh Oh No 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 Oh Oh, Joe Tendremos que correr Son demasiados Yo te cubro Vamos, por aquí Por aquí Yo Lo amo Por aquí, vamos Oh, Dios ¿Estás bien? Sí Era fuerte, pero... No importa Lo que sí es a dónde vamos Creo que si vamos hacia atrás Podremos llegar a la pervia No se me ocurre nada mejor Oye, ¿tienes un arma? Sí Ojalá tengas buena voluntaria No te separes Hay que advertirles a todos Y regresar con un equipo de limpieza Primero tenemos que salir a vivir Cuidado con las ventanas Ok Eso Están por todos lados ¡Vámonos! ¡Hacia la puerta! ¡Cruzan la puerta! ¡Cruzan la puerta! ¡Vamos! ¡Cruzan la puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! ¿Dónde estaba la varilla? Muy bien Muy bien ¿Qué hacemos? ¡Arriba! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Ey! ¡Chica! ¡Danos una mano con esta cosa! ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Vamos! 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 ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Manténdan alejados a esto! ¡Bien! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Chaskeador! ¡Uh! ¡Escrito! ¿De dónde vienen? ¡No, no, no! Pero... ¡Oh, no, no! Pero... ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está el chaskeador? ¡Quíteme esto de encima! ¡Ah! 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 ¿Por qué? Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y... Descubrí... que soy inmune y sanó con un anillo horrible de... marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! Oye... La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Jessie? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Quieres esperar, por favor? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¡Oh! ¿Por qué los tenía que ver? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok. Yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. No lo sé, Rick. Creo que igual sí van a ser estupideces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, o toalla, o algo? Oh, my God. Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es. A unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. La embarazada. Joe. ¿Por qué todos se ponen así? Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡Oh! ¡No! ¿What? ¡Oh! ¿Eso lo mató? ¿Todo bien? Sí. Póngalo contra la pared. ¡Oh! ¡No! ¿What? Suéltame, suéltame, suéltame. ¡No! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Qué rabia! Adivinad. Están luciérnagas. ¡Joel! Hazle un torniquete. Hazlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, ¿por qué le hacen esto? ¡Ay, carajo! ¡Fuera! ¡Ay, carajo! ¿What? ¡What the f-! Están tratando de procesar. Estoy intentando procesar. ¡Ah, mierda! ¿Cómo bajaré hasta ahí? Ok. ¡Vamos! Espero que estés bien. ¡Jole! ¡Tommy! ¡Tommy! ¿Será que mataron a Tommy? Honestamente, eso fue... Eso, no sé. Digo, no sé. ¡Ay, Dios! Han pasado por tanto que igual... Puede ser, pero... Estás bien. Estás bien. Estás bien. Llegué. ¿Joel? ¿Tommy? Shh, 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 shh. Cállate. Ok, no tengo... Voy a agarrar esta pala. Oh. Ok. Oh. ¡Balas, balas, balas, balas! Y yo agarrando... Vendas y curas para esa... Rubia escrupida. Esta casa está remela. Bueno, igual no lo van a matar por yo demorarme unos segunditos. Perfecto. Ay, Dios. Mierda. Mierda. ¿Dónde están? No. No. Mierda. Sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Agárrala! ¡Déjenme! ¡Aten sus manos! ¡Suélteme, mierda! ¡Berrra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estuvo! ¡Ok! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? Déjalo. ¿Quién es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¡Qué diablos esperaban! Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. Quieres lo mismo que yo, ¿no? Acábalo. Ahora. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Levantate! ¡Ay, no! ¡Mierda, Joel! ¡Levantate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡John, levantate! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Para, este pendejo! ¡Oh, my God! ¡Se me viro el acumen! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Ay Dios! Tengo los... pelos parados Lo siento ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! ¡No! ¡No! Comparezco a todas las personas que me dijeron que vieron spoilers y que vieron filtraciones así Honestamente no vi nada, pero me mato el corazón en esto O sea, tengo los pelos de punta O sea... WTF